Sonido, cámara, grabando, perfecto, ¡y acción! Corte, estuvo bien, lo hicieron bien chicos, muy bien, ah, estuvo genial, pienso que hay que hacer un atoma angular y sería todo, ¿bien? Sí, cool, ¿como qué tan lejos? Un poco más, muy bien, ¿por aquí? Sí, ok, ¡uh! Un poco más, muy bien, ah, estuvo bien, ah, estuvo bien, ah, estuvo bien, ah, estuvo Hola, hola, chicos, ¿dónde estoy? Hola Hola ¿Hay alguien? Wow ¿Pero qué? ¿Alguien puede oírme? Hola Ah, maldita sea Todo está igual No, 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 no ¿Por aquí? Ok ¿Pero qué? ¿Qué carajo? ¿Por qué carajos es esa cosa? ¡Junkers! 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 ¡Oh, mierda! ¿Dónde demonios estoy? ¿Qué rayos? ¡Oh, Dios! Esto no es real Esto no es real Esto no es real ¡Qué frío! Salida de incendios Mantener la calma ¿Calma? Es fácil decirlo Esto es una puta broma ¿Para qué? ¡Aれる! ¡V CA ¡A ver! ¡Maldita cámara! ¡No me falles! ¡Oh, mierda! ¡Carajo! ¡Maldita cámara! ¡Suscríbete! Doblaje realizado por Andromax de CL Dyson Play Gracias por ver, Dyson Studios te agradece tu visita, no olvides suscribirte, activa las notificaciones, hasta la próxima